Con la presencia del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que atiende la esfera social Jorge Luis Broche Lorenzo, Yanay Cicapó Nápoles, primera secretaria del partido en Granma, y la miembro del Consejo de Estado y Presidenta Nacional de la FEU, Carla Santana Rodríguez, se desarrolló la primera jornada del Consejo Nacional de la FEU en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, ubicada en el municipio de Manzanillo, segunda ciudad en importancia económica y social de esta provincia. El objetivo fundamental del Consejo Nacional que se está desarrollando acá en Granma, aquí en Manzanillo, ha sido fundamentalmente hacer un balance del trabajo de la organización, o sea, de la FEU en el último semestre, y proyectar los objetivos de trabajo y las estrategias para los próximos meses, que van a ser además meses que van a estar marcados por la presencia del proceso del décimo congreso, que se va a estar efectuando a nivel de facultad, después a nivel de universidad, y en eso, por supuesto, hay que trazar un grupo de estrategias para que el proceso salga bien, para que se cumplan los objetivos y podamos realmente lograr la transformación que buscamos este año en la Federación Estudiantil Universitaria. La Universidad de Ciencias Médicas de Granma asumió la sede del Consejo Nacional de la FEU a propuesta de su Secretariado Nacional, en función de garantizar el debate de los principales temas que le preocupan a la organización dentro del propio espacio universitario. Insistieron los delegados al Consejo Nacional de la FEU en la necesidad de fortalecer el trabajo político-ideológico en cada estructura estudiantil, incidir de manera positiva en la formación de valores, superar la preparación de los cuadros juveniles, y acercar la universidad a otras entidades estatales como temas de prioridad para proyectar el trabajo de la Federación en el año de su centenario. Estamos en un momento trascendental para la FEU de Cuba, en el año de su centenario celebra su décimo congreso, esto no tiene solo de simbólico porque la historia se haya fraguado con fabular los dos en el mismo año, sino tiene de un reto gigantesco, y es ser coherentes primero con el momento que nos tocó vivir, ser coherentes también con la historia centenaria de una organización que ha sido vanguardia en todos los procesos de la revolución, como la organización en medio de una circunstancia también distinta de pensamiento de nuestros jóvenes, se adapta sin perder sus principios fundacionales a las aspiraciones que tiene nuestra membresía universitaria sobre el proyecto común de organización que queremos. Numerosas motivaciones sostienen el entusiasmo de esta generación de cubanos, se han comprometido desde este histórico territorio a revolucionar su protagonismo social y reafirmar que representan en la historia de la patria la verdadera continuidad. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.